A través de una publicación en el diario local, la Asociación de Médicos de Paisandú brindó un comunicado a la población en relación a lo que ellos interpretan que está pasando en el Hospital Escuela Litoral. A su vez, los usuarios suelen manifestar su disconformidad con la atención a través de los medios radiales en particular. Para conversar con este tema estamos con Marisa Gómez y Graciana García, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Comisión Interna del Hospital de Paisandú, para conocer cuál es el punto de vista de los trabajadores con respecto a la situación del Hospital Escuela Litoral, particularmente en una época del año en la que habitualmente suele haber merma de funcionarios y, consecuentemente, el servicio se deteriora en parte. ¿Es así, Marisa? Buenos días a todos. Estamos en conocimiento de los comunicados que han salido en la prensa por la parte de la Asociación Médica y, bueno, en el día de hoy salió una conferencia de prensa de parte de la dirección, del equipo de gestión. Más o menos manifestar que la postura nuestra como Federación de Funcionarios de Salud Pública es el apoyo y rescatar el compromiso de los compañeros siempre. Esta medida que se toma es una medida, digamos, a nivel nacional transitoria hasta el 15 de diciembre por la falta de suplente, por el paro del trabajo de los compañeros suplentes del hospital en todas las áreas asistenciales como en farmacia, enfermería y también médicos, suplencias médicas. Nuestra postura va a ser siempre la misma, tratar de que en estos procesos, en estos procesos de transición, digamos que sabemos que los más perjudicados somos nosotros como trabajadores porque somos a quien atendemos al usuario y quien damos la cara con los usuarios, o sea que somos quienes nos exponemos hacia el usuario cuando viene a la atención. Así que nuestra postura va a ser siempre defendiendo y valorando y rescatando y respetando el trabajo de nuestros compañeros que están trabajando en el hospital. Quiero destacar también que esto no sucede a nivel primer, no está sucediendo nada en primer nivel, o sea en las policlínicas periféricas, se está trabajando normalmente. Es una transición, digamos, a nivel nacional, un proceso que está pasando a nivel nacional donde otros hospitales han hecho medidas para poder bajar camas, para que los compañeros de la salud no se sientan recargados en la función y puedan darle una buena atención al usuario como se la merece. Entonces de ahí es que como sindicato nosotros pedimos que se bajen las camas, mirándolos hacia las dos posturas, hacia nuestros compañeros del lado del trabajador y hacia que el compañero pueda darle al usuario lo que necesite. Y bueno, por ahí vamos y por ahí vamos a seguir. Cuando hablamos de camas, ¿qué es lo que se establece de cantidad de camas en relación al personal? Es decir, ¿tenemos una relación? Sí, claro, justamente. Buenos días, antes que nada. Sabemos todo que un enfermero atiende cierta cantidad de pacientes. Estamos justamente con ese problema de bajar la cantidad de enfermeros que trabajan en la sala por el tema de los suplentes. Como dijo la directora en una nota que ustedes sabrán, el tema de los suplentes viene porque hay muchos compañeros que están enfermos, muchos compañeros que en la última reunión que tuvimos se hizo un hincapié a ver qué era lo que estaba pasando en la salud, que tenemos muchos compañeros con tratamientos oncológicos, que es un tema serio, porque se enferma la gente que trabaja en la salud también, ¿no verdad? Por ahí apuntaron al bajar las camas en cada sala por la cantidad de enfermeros que tiene que atender justamente por día, por turno. Este hospital es muy grande, se atiende mucha cantidad de gente, mucha cantidad de usuarios y bueno, por ahí se apuntó, ¿no verdad? Cuando nosotros hablamos de las certificaciones, nos referimos a justificaciones médicas para que los funcionarios no trabajen, como prescripción y medida alternativa a una situación laboral de estrés o de una situación, usted decía, oncológica y estas certificaciones eran suplidas por, valga la redundancia, suplencias. ¿Por qué no se puede concretar ahora que cuando un funcionario tiene un certificado que lo inhabilita a trabajar, no se puedan cubrir las suplencias? ¿Cuál es la situación? Creo que la respondí anteriormente, que es un plan piloto que aplica ASE, porque los funcionarios de la salud pública veníamos con un descuento de las certificaciones médicas, después de muchos años de lucha la federación consigue el 100% de las certificaciones y es por eso que en el 2019 el convenio se aprueba en julio, agosto del 2018 más o menos y en el 2019, con el comienzo del 2019, en el cual se da un presupuesto estimativo para certificaciones médicas, cubriendo suplentes las certificaciones médicas. Es un plan piloto, vuelvo a decir, no vamos a cuestionar si los compañeros fueron certificados bien o mal, como tú me acabas de decir, porque creo que cada médico es responsable del certificado que responde y creo que los compañeros se enferman, como acaba de decir la compañera y bueno, y creo que contra un certificado médico no creo que nosotros podamos hacer nada porque si el compañero lo presenta es porque realmente lo está necesitando. Por eso tantos años de lucha y reivindicación por el tema de las certificaciones médicas. Esa cantidad de certificaciones médicas que comparto con usted, no las vamos a cuestionar y que es responsabilidad del médico certificante. ¿A qué se deben, además de situaciones oncológicas que usted decía? Porque tenemos funcionarios que realizan o tienen dos trabajos. Es muy particular la atención en la salud, lo que puede ser la afectación psicológica al tratar con enfermos o incluso casos de personas que están sufriendo y mueren. ¿Hay alguna situación laboral particular que determina un porcentaje tan alto de certificaciones médicas que nos han informado puede llegar hasta un 40% usted me confirmará si esto es cierto o no? El porcentaje no te lo puedo dar exacto, que sí que han subido y que son altas sí. Y sí lo has dicho tú, es verdad, el funcionario, el trabajador de la salud tiene que trabajar hasta 12 o 18 horas, el trabajador. Porque es verdad, durante todos estos años, este tiempo, el salario del trabajador público en la salud es uno de los más bajos en la mayoría de las áreas, a no ser algunas especialidades específicas, pero en la mayoría venimos peleando hace mucho tiempo por aumento salarial. Y es una realidad, el trabajador tiene que salir a trabajar 12, 18 horas por día, eso lleva a un desgaste físico porque no es sano ni humano para ningún trabajador. Y sí, a eso si le acotamos y le sumamos lo que tú acabas de decir, el tema de trabajar dentro de la salud, que es un lugar muy vulnerable, muy de contener a quien viene, a quien damos servicio, porque quien viene siempre viene enfermo, porque es una realidad. Entonces ya de por sí tenemos que ser trabajadores y contener al paciente, al usuario que viene. Por eso es que se han hecho muchas comisiones de cómo empezar a cuidarnos como trabajadores en la salud. La Comisión de Salud Laboral, y hemos establecido un lema, cuidar a quien cuida, ¿viste? Porque eso es importante, restacarlo siempre, cuidar a quien cuida, que es lo que tratamos de hacer como sindicato y empezar de a poco. En los casos de aquellos pacientes que requieren tratamiento, internación, y no hay camas disponibles, ¿cómo se va solucionando ese tema hoy en el hospital Escuela Litoral en Paisandú? Creo que no pude leer todavía, ni pude ver la conferencia de la dirección, pero creo que la directora lo manifestó. Se trasladan a... no se pueden trasladar a otros hospitales porque están en la misma situación como Salto, Jun y el resto, se trasladan a la mutual privada. Pero la atención al usuario la va a tener porque tenemos unos trabajadores muy comprometidos y responsables en su tarea, como te lo vengo diciendo anteriormente. Cuando un funcionario... perdón, quiero decir, cuando un paciente es trasladado a la prestadora de servicios privados de salud, eso no implica también para ACE un costo porque las prestadoras privadas le van a cobrar a ACE. Le digo en el sentido de que uno de los argumentos manejados por la señora directora es que este tema se va a solucionar presupuestalmente en diciembre, a partir del 15 de diciembre. Por lo tanto, uno de los que se pregunta justamente es eso, ¿no? Sí, este... exactamente. El tema de cupos y de rubro, eso es muy interno y a veces cuando hablamos de manejar gestiones públicas y dentro de la salud es muy complejo y es muy difícil de entender. Yo te diría que si es así, hay cierto cupo y se terminó el cupo suplente porque es un rubro que se destina anualmente y no se puede distribuir dentro de otro cupo a ese cupo. Por eso te decía, se cerró suplente, se va a abrir el crédito 2020 y ahí se va a empezar a contratar a los suplentes nuevos. ¿Querían agregar algo más? No, está bien. Bueno, Graciana, bueno, entonces agradecer de nuestra parte, a la ordenador que ha conseguido esta entrevista, Graciana García y Marisa Gómez. Muchas gracias. No, gracias a usted y a las tordes. Gracias.